Bueno, gente que está entrando, gente que se ha quedado, gracias, voy a dar una charla sobre por qué la mitad de la pena que está aquí es machinza, así que si queréis insultarme o algo, os podéis sentaros, pero bueno. Vale, alguna vez me habéis preguntado, bueno, primero que nada, voy a explicaros un poquito de qué va la charla, básicamente voy a hablar de por qué las autoras de manga sonen nunca muestran su cara, porque no vais a encontrar a una autora con cara, y esta es la realidad. Bueno, y nunca os habéis preguntado el por qué. Bueno, la respuesta corta son dos palabras, machismo y Japón, la respuesta larga es no es solo Japón. Bueno, cuando hablamos de una obra, normalmente nos importa el autor realmente, o pasamos, no sabemos la mitad de mangas que nos gustan, quién es el autor, a menos que estemos hiper obsesionados con esa obra, sino es que nos da exactamente igual, o no. Pero ¿qué pasa? Que siempre está el hecho de, en el manga la cosa funciona una locura, porque estamos siempre, 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 muy centradas en esta obra, sonen, el público objetivo pan, el sollo, el público objetivo cual, y tendremos a pensar que si una obra está hecha pa' chavalito, la obra la ha hecho un chavalito, porque ¿cómo va a hacer? Mis sonen maravillosos, chulísimos, de jajas, se están pegando, una mujer, hombre no, está feo, no, una mujer es el romance, pero bueno, hablar de que el sollo no es romance no es mi tema. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué pasa? Bueno, pues pasa por tres puntos espectaculares y chulísimos. Los roles de género, el manga, la demografía y el dilema. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende que una demografía es un público objetivo, no un autor, chavales, gracias. Y también es muy importante que cuando hablamos de Japón, nos demos cuenta de que Japón no es un sitio maravilloso, no es chulísimo, y tú no vas a encontrarte a una chavalita bestia de mes diciendo, quiero casarme contigo. No funciona así la cosa. Japón es un sitio muy, 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 muy conservador. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mujer y el hombre no son personas, son conceptos completos y absolutamente diferentes. Yo sé que ahora me voy a mirar un poco. Esta persona está un poco jujísima. Que sí, pero no. ¿Por qué? En Japón, una de las filosofías más importantes es el sintoísmo. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre funciona de una parte, la mujer funciona de otra. Y en el sentido de la mujer se tiende al yo no. ¿Qué significa yo no? Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo soy una persona por y para la comunidad. Nunca, 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 nunca puedo fallar en mi comunidad. ¿Y cuál es el papel de la mujer en la comunidad? La ama de casa, la madre, la dulce, cariñosa, porque se le educa para eso. Llevan toda la vida dependiendo de otra persona. Cuando no es de los padres, es de la pareja, cuando no es de la pareja, es de los hijos, cuando no es de los hijos, ya se buscará en la sociedad alguna cosa que ponerle. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer que es enfermera, esa mujer no es mujer, es enfermera. Si estamos hablando de una maestra, si estamos hablando pa, 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 da exactamente igual. ¿Qué ocurre? Hay una brecha de género espectacular en Japón. O sea, de hecho, en el último ranking, que es del año pasado, 2021, de todos los países, 400, 145, tampoco se leen los números, que hay en el mundo, Japón está en el número 101, ya. No es maravilloso, Japón no es maravilloso, muy bonito, la Sakura, jiji, jaja. Pero si eres mujer te cambias con la mierda. Y luego hablamos de la demografía. ¿Qué pasa con la demografía? Demografía significa el público objetivo al que va a dirigir una obra. Pero es que yo me llamo José Luis, soy un muchacho y quiero leer lo suyo, pa, adentro. ¿Eres su único objetivo? No. ¿Eso impide leértela? No. Adiós. ¿Qué pasa? Bueno, seguimos. Se me apagó. Existen cinco demografías súper importantes dentro del mundo del manga y el anime. Y Kodomo, que para niños, ahí no hay género, ¿sabes? Pero porque son chiquillos chicos. Luego ya la sociedad se encargará de joven de la vida. Pero luego está el Shonen, el Shonen, que son para chavalitos. Hombre, siempre chavalitos. Shonen para jóvenes, Shonen para mayores. Y el Shonen y el Shonen sería la contraposición femenina. Shonen para jóvenes, Shonen para adulta. Claramente, si yo estoy buscando un público objetivo femenino, tendría que ser una autora. Claro. Y lo mismo pasaría con el Shonen, ¿no? Bueno, no. Porque da exactamente igual. Una, o sea, ¿cuántas de vosotras? Lo digo por ti, María. ¿Has leído alguna vez un Shonen? ¿Lidera leído alguna vez un Shonen? Estoy viendo chavalita disfraza de Shonen. O sea, ¡sorpresa! ¿Y qué ocurre? Esa chavalita que está leyendo un toque Revenger y que está flipando, se lo está pensando en espectacular leyendo su toque Revenger, pasan los años y dice, yo quiero tener una obra y la publico. Y es Shonen y la ha hecho una mujer. ¡Sorpresa! ¿Pero qué pasa? Que no puede decirlo. ¿Por qué? Porque dos puntos. ¡Machismo! ¡Wow! ¡Sorpresa! Y es que no pueden decirlo porque en el momento en el que sepan que una obra la ha hecho una mujer, es que se nota muchísimo porque tiene sentimiento. ¡Tócatelo! ¡Wow! Los sentimientos son los de la mujer, aparentemente. y no muestran su cara. ¿Por qué no muestran su cara? Porque si muestran la cara y es feo, normal que se dediquen aquí. ¡Porque es feo! ¡En plan! ¿Qué que pasa? No va contra un novio. Si no encuentra un novio, no encuentra un papá. Amigos, familia, pam, 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 no forma parte de la sociedad. Pues normal que se dedique a esto. ¡Sorpresa! ¿Y si es guapo? ¿O voy a por ella? ¡Ya quiero! Y me voy a obsesionar con ella y pasa, lo que ha pasado por ochocientas. ¡Hoy a la telito! 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 No sé cómo funciona el ordenador. Vale, pero ¿qué pasa? ¿Hay autoras? ¡Claro que hay autoras! Hay autoras que han dicho me da igual, yo soy una mujer y voy a hacer un sonen. Eso significa que puedan enseñar la cara, poco a poco, ¿vale? Tampoco podemos pedir mucho. Así que voy a hablaros de tres autoras que a mí sinceramente me maravillan y que vaya a conocer, porque a lo mejor el hombre no. Pero yo te digo, por ejemplo, Vistars. No, es un... Oye, aquí hay un robo. Un momento. Esta obra me la conoce. ¿Viste? La ha hecho una mujer. La ha hecho Mari Taraki. Mari Taraki es la hija del autor de Baki. ¿Qué pasa con esa foto? Es que en el machismo se hace foto en este play. ¿Qué es el machismo en Japón? El machismo en Japón es que un hombre me hace un magno, me darlo en el serie Netflix, tiene 800 campeonadas, tiene obras que venden por su puerta y puede mostrar su cara. Mira lo que es Dios. ¡Hala! Y te da igual que seas huevo. Y te da igual todo. No hablemos de quien sí, que apartemente nos da igual hasta la pedofilia. Y te da igual. Sin embargo, para estar aquí, su hija tiene serie Netflix. Todo está por aquí. El manga lo petó, lo publica en el K-Web. Todo lo de Maru Taraki, la gente le maravilla. He visto a más de uno y más de dos disfrazados de personajes de vistas. No puede ser su cara. ¿Por qué? ¿Cómo voy a ser repetitivo? Personalmente, no hay nada positivo en que los autores o pantallas aparezcan en público. Sobre todo en el caso de la mujer. Salí en la presa, perdón con la autonomía, con tu cara de verdad, dar la imagen real, no te da ninguna ventaja como creadora. Esta entrevista se la dio la autora a Raúl Izquierdo hace cuatro años. En fin, una gallina aparentemente ha hecho un manga. ¿Quién dice gallina? Dice rana. Su base se llama Gucci. Mismo caso que vistas. Sería Netflix. Norma publicada en manga. En Japón se hacen exposiciones en un montón de universidades dedicadas a las gallinas artes. ¿Quién ha hecho un manga? Una rana. Porque ni siquiera es su nombre. Su base se llama Gucci. Es un pseudónimo. Es que ya no te estoy hablando de que no pueda decir tu nombre. Ya ni tu cara ni nada. ¿Por qué? Jiji. Hay muchas autoras que dibujan un mando para un público mayoritariamente masculino. Y el machismo de una gran parte de la sociedad japonesa puede hacer que los lectores no apoyen obras dibujadas por mujeres. Porque ha sido la que explica la historia desde una perspectiva femenina. ¿Sabéis por qué? Porque a lo mejor no se lo pega tonta. También dice de vez en cuando, espérate. Voy a matarte, pero es arco de personaje porque soy una persona. Y por último, veía esta muchacha tan simpática, tan mona, que es lo que aparece cuando busca Himoro Arakawa. No. Es ella. Ya lo ha dicho por encima y por encima. No es ella. Es la linda voz. Es Valerick, el protagonista. Es ella quien aparece siempre. De hecho, a Arakawa no se la ha visto nunca. No. No. Es una vaquita. Tomónato simpático. Pero claro. ¿Quién lo conoce? Fulmeta HM? Una serie que lo petó. Lo sigue petando. Es un Aslan en cualquier recomendación de anime. Tiene manga. Tiene manga. Dos temporadas de anime. Bueno, no solo por las otras ocasiones. También hizo Aslan. Aslan también tiene anime. Hizo la nobleza. También va a tener anime. Llevamos tres. Y todos tienen mínimo cincuenta capítulos. Quien ha hecho manga. Una vaquita. Y por último. Me ha hablado de una de mis artistas. Que para mí la que ha pasado fue un discutimiento completo. Y absolutamente. Porque dijo. Literalmente. No voy a aceptar. Que por ser mujer. Tengo que someterme. No puedo hacer sexo. No puedo hacer sexo. No puedo hacer sexo. No puedo hacer sexo. Amada. La gente que la pete. La pete a mi mente. Le dice que da un plan. Oh. ¿Quién es Roku de Nazico? Roku de Nazico significa literalmente inútil. Autora inútil. Que es un seudónimo. Que la autora se puso. Cuando la empezó su canona como mandato. Y una cosa chulísima. Es que aquí la amiga. Dijo. Hay festival. Hay templo dedicado a los pene. Porque fertilidad. Hombre. La parte de que. No es. El pene. No. Sabéis. Amigos. Y dijo. ¿Saben qué? Voy a hacer. Figuras conmigoño. Y cogió. Y se hizo un molde. Y se hizo figura. De hecho. Figura. La podéis comprar por internet. Una cosa muy graciosa. Vale. Unos pachitos. Pero no lo hizo. ¿Y qué pasó? Que hizo una canoa. Y dijo. Ja, ja, ja. Y la detuvieron. ¿Por qué? Por obscenidad. ¿Por qué? O sea. Puedes tener. Festivales estrenos. Donde pasean un pito. Como quien pasea. Al cachorro. Mierda. La semana santa. Ah. Ah. Que viste un chirri. Y la detuvieron. La llevaron presa. Y estuvo a cerrar mucho tiempo. Estuvieron. Haciendo un montón. De algo. De tal. Fue un poquito. Muy, muy, muy importante. En Japón. Que de hecho. Eso fue lo que le inspiró a hacer. Su obra. Pública por Archiverri. Aquí en España. Eh. Que obscenidad. También os digo. Que es una mezcla. Entre manga. Y. Eh. Novena. Porque te cuentas. Como fue el proceso. Y demás. Muy bueno. Bastante chulo. Y. Es gracioso. Porque. Esta autora. Salió a la fama. No por hacer el archivismo que hacía. Sino porque. Chaba loca. Cena. Siempre una levante. La primera mujer. A la que arrestan en Japón. Por haber usado su propio sexo. Como forma de prisión. Derivar la visión masculina. Del sexo femenino. Del cual. Solo se habla. A través del prima de la oficinidad. Porque. Perdona que os diga. Pero. Hermana. Y jaja. Osea. 800 camisetas. 800. Pero bueno. De neno. Eso caco. Por ello. Por ello. También hay. Y ya no solo. Gente. Que no muestra su nombre. Que no muestra su cara. Gente que no muestra su género. ¿Por qué? Porque no quieren. Hay otra foto. Sí. Pero también hay un polvo que te cabe. ¿Por qué? Porque. Tú buscas. Una obra. Y dices. Voy. Acuérdate de pacto. Yo quiero que mi obra sea mi obra. Independientemente. La pluma. De la que salga. Y. Y no quieren mostrar su género. Y. Que ocurre. Que la ministra sea el doble. Jotougue. Nunca. 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 De verdad. En cosa. Oye. Si ponés. Pequeal. Ya por aquí. Hubo. Estos. Necesito. Por allí. Estamos viendo처럼. Ya te levanto. Better. Es una tontería, es la masa que lloran en España, en Japón, en su momento, y en la serie, también, dos temporadas, se vendrá tercero, es una tontería, ¿sabes? Una mía. ¿Y qué es lo que le importa? Que tú buscas el nombre y lo primero que te sale es hombre o mujer. Hay un morbo que te cago, o sea, tienes una obra que es buenísima y lo primero que buscas es hombre o mujer. Y luego ya estamos en cualquier asociado, haciéndote un hilo que es de largo, explicándote por qué es hombre o por qué es mujer, dependiendo si el personaje o no es cuestión, o está sexualizado, o tiene sentimiento. Porque si un hombre hace a una mujer, hombre, cifafurbo, hunga hunga, pero en fin. De hecho, esta cita que he puesto no es de autores, es de su editor. Cuando le preguntaron por su género. En el mundo sin género, la dualidad hombre o mujer queda soleta. Los nombres artísticos con mayor impacto y fácil de recordar son también importantes para la difusión de la que entregan a la obra. Las redes sociales hacen que los humanos sean transparentes y los mandatos expuestos se favorecen o perjudican a la personalidad. ¡Wow! ¡Jorn FBI con su modo! Y bueno, quiero deciros también que existen un mogollón, un mogollón de autores diferentes. ¡Una, qué monsoyo! Hay autoras que a otra vez hay. ¡Una persona! Y hay gente en EB que también existe. Que va a menacer de todo, porque claro, como no están en ningún lado, ¡jajá! Por favor, esto es una broma, no lo tengo que decir. Hay un mundo más allá del género, independientemente de si hablo de la persona o de la persona. Hay una realidad detrás de la máscara que existe y que es verdad. Hay gente. Hay machi. No apuche más o no apuche menos. Y decir, y podemos pensar, bueno, ¡jajón! No. Porque si no es el buscador, no lo pone ya bien en grato. Y en español, hombre-mujer. O si no, no tendría a la gente que te hace un hilo en tu intención de largo explicándote por qué es mujer. ¿Por qué? ¿Por qué sentimiento? Es que me acabo en este año ahora cuando se le pone la familia. Es que no hay tratería, y ¿sabes? Así que por favor, no seas ahí tonto con todas las letras. Tota, tonte. Y disfrutar de la obra, disfrutar de los autores, disfrutar de la autora. Y si será el caso de que tu obra favorita le ha hecho una mujer, pues no pienses. ¿Serás guapo? Quedas feo. Piensa, y se va a sacar otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!